¡Te tardaste, pendejo! ¡Te tardaste, te tardaste, te tardaste mucho! ¡No mames! Podemos hacer algo. Siempre hay suficiente tiempo, y voy a encontrarlos. ¡Soy, alguien nos llama en el teléfono de gomífono! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Malas noticias! ¡Ok! ¡Ah, sí es cierto! Porque Mickey se le había llevado la oscuridad. ¡Ok! En otro juego, supongo. No, ok. Solamente él, ok. ¡Gorsh! ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde hay nosotros una llave de oscuridad o algo así? ¡Me duele lamunparents! ¡Me duele la manera! ¡Me duele lamunlynn Ay, este, no, 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 estén tan entusiasmados, uno no entra así a puertas y a hoyos de gusano en el espacio, nomás así para ver a dónde sale O sea, esto qué tal que nos lleva a una dimensión donde la carne está al revés de nuestros cuerpos y, o sea, cálmense, Trivilina y Patricia Ok, ¿aquí dónde es? Un tecito, ¿verdad? Un tecito, nada más ¿Por qué crees que esa puerta nos llevó aquí? ¿Y dónde es aquí? Este mundo no está en ninguno de los... no es ninguno de Disney, ¿sí? ¡No! ¿Qué es eso? ¿La llave? ¿De Mickey? ¿Cuál es? ¿Mickey? Sí, no, es la de Mickey, ok ¿O de quién es esta? Muy antigua Ok, esto sí no es de ninguno de los de Disney Ok, Trivilina, eres más listo de lo que parece ese, ¿eh? A ver ¿Será la puerta de la oscuridad? Ok, yo estoy... Patricia, espérate Ustedes andan muy, muy, muy así, vamos a hacerlo todo, ¿eh? ¡Uh! Ah, voy sola No manches, espérate No, espérate Patricia siempre nos cura cuando, cuando, cuando debe Bueno, eso sí es cierto Ay, Patricia ¡Ay, Patricia! Nos entienden, pero no queremos que tú ir a algún lugar peligroso de tu propio Gracias, chicos Pero voy a estar bien Voy a asegurar que Riku y el rey están seguros Confíjame Ok, bueno, bueno, bueno Sora sí ha hecho todo lo que ha tenido que hacer Es medio atzopenco, pero Ay, Patricia Ay, sí me encariñé con ellos dos Sí son bien padres, la Patricia y la Trivilina, ¿eh? Creo que jamás los había visto De esa manera Ahí están, ahí están, ahí están Ajá, ahí nos quedamos En que, en que, en que Se, se llevan Al Mickey Y al Riku lo dejan ahí Y ahí, se lo llevó a la oscuridad Ala, al Mickey No, no es la Kiblai que encontramos Ok, la Kiblai de Mickey Tiene estrellitas Ok ¡Micky! Ay, la de Riku ya no la vi Yo no vi cómo era Madre santa Ay, Dios mío ¿Qué? Eso no lo había visto yo ¿Qué vamos a hacer ahora? Pequeño genio Si yo No mames Que vamos a pelear contra Mickey O algo así raro ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Uy, esto es nuevo Ay, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¡Ay! Ay, Mickey ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién es esa? O ese No sé ¿Qué es eso? ¿Aqua? ¿Terra? Este Pirotecnia O alguna otra Así Es solo una ¿Quién es? ¡Aqua! No, no, hemos venido Bueno, ellos han venido aquí No, 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 no No, 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 no Ay, Mickey Pero ya llego O sea, ya vinimos Jesucrista No tenía manera de luchar mi camino En el camino de la hermosa Deberías haber conocido Que estaba abandonada ¿Tienes alguna idea De lo malo que es aquí? ¿Qué es lo malo que es tener a nadie? Todo lo que queda en mi corazón Es miseria y desespero Y ahora Puedes compartirlo Riku, Riku, Riku Ahí va Riku A decirle Ya no mames Deja de actuar así Y ya vente con nosotros No hay necesidad Tengo mi propio Ah, él mismo tiene su oscuridad Y su cosa rara fea, ¿no? O sea, eso dijo Ok, 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 ok Esa es su parte Mala El otro güey de cabello blanco Que yo pensaba que todos eran el mismo Pero que ya me dijeron que no Esa es su parte Oscura De Riku Ok Ok Ok, ¿qué va a pasar? ¡Ay! Este también es Jesucristo Caminando sobre el agua Ok ¿Qué pedo? ¿Vamos a pelear nosotros? ¿Yosayo, Riku? ¡Oh! ¿Qué pedo? Sí Sí, sí voy Sí voy Tiempo Tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo Ahí estamos Déjame Dame, dame Dame un segundo Dame un segundo Derrota la torre maldita Y rescate a Mickey Ok 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 Pues ahí vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale, dale No, no, no No, no, no Vamos Ya podemos Sí podemos Sí podemos No, no, no Te recuperas Te recuperas Te recuperas Te recuperas No, no, no Muevete 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 chaval Muevete Eso, dale Dale, dale Dale, dale, dale Chavo, dale Eso Pero más Dale, dale, dale Riku Eso, muy bien Muy bien, Riku Muy bien, Riku Cura Ahí estamos Muevete 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 chato Muevete 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 No mames Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Chato Ahora dale Muevete Eso Eso, muy bien Muy bien Vas Pero dale Dale, Riku Riku No mames Decía Sora Decía Sora Decía Sora Decía Sora En mi ataque especial triángulo Ok, ok, ok Qué estrés Ok, vamos a necesitar ayuda De Zoraida Ok, Zoraida Uy, no hombre Me lo están matando al Riku Zora Llámalo Llámalo con tu corazón Porque así funciona En esta realidad Aparentemente Cállate Cómo crees Si ya vengo yo A salvar el día Oye, pero a ver Espérate Si encontré Lo que yo tenía que encontrar Lo que me dijo Ay, esta perra A encontrar Lo que me dijo Gen Z Así de Mi, mi, mi Desde el principio Ay, ya Fusionadas ¿Qué es esto? Mickey, Mickey, Mickey Ya Listo, listo, listo Hoy si hubieran venido Tal vez Trevilina y Patricia Pues por así Por el Mickey Así como de que Ay, aquí nosotros Lo cuidamos Ay, ay, Riku Ahí va esta vieja Atrás de ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ok Uy, soy bien Una chingona Y es que esta Me la dio Jack Sparrow Y Esta espada Cada vez que me dan Una es más perra Que la anterior, eh Entonces ¿Qué obolé? Me salvé Pues es que He recorrido Un hombre Ah 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 Ah, la otra La otra llave La que me encontré ¿No? Sí, ok Ok Ahora sí, perra Ahora sí, perra Ella era nuestra amiga ¿No? Bueno, supongo Por lo que he escuchado Uh Muévete 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 Ay, Sora Ah, ok, ok, ok No le puedo dar así No le puedo dar así Ahí está Tú eres la verdadera Dale, Sora Dale, eso Vas, vas, vas Ah Ay 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 Ah, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, pinche Vifa Ay, pinche Fulana fea No, no Quítateme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta Sí Ay Uy 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 Quítate 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 Ay Ay Dios mío Vas Eso es Dale Dale, Sorreda Dale Eso Muy bien Muy bien A la verga Pinche vieja ¿Dónde estás? Quítate 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 No, 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 no Muévete, muévete, muévete Hija de tu madre Pinche vieja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrona? ¿Dónde estás? Aquí estás Eso Dale Dale Dale, Sorreda Dale No está tan difícil Uy Uy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrona? Vas Eso es, Sorreda Eso es Uy 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 No, mami Zoraida 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 No, cura, 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 cura Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Zoraida Ahí está Zoraida Ay, cállate Ya no te estés lamentando por andar aquí toda sola Tú quisiste estar sola Ven acá Ven acá Eso es Eso es Ahora sí vas a ver y caer tu puta madre Oye Oye, necesito que te pongas Este Bien Porque Al parecer creo que toda esta aventura empezó Porque te queríamos venir a rescatar Y que ahorita nos hagas la grosería De que andas emputada Porque nadie vino por ti O sea Oye Pues también que esperabas tú Que Que vinieramos así nomás De De buenas a primeras De que Ay, sí, sí Así Oye Yo sé que Yo sé que Que querías que te No, 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 no Yo sé que querías que te rescatáramos Pero no inventes Así Volverte mala Y volverte en contra de nosotros Solamente porque Ay No viniste No viniste Nadie vino por mí Oye Uy, uy Uy, uy Øy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, no, no Zora Jura Ahí estoy Cállate, cállate, cállate Cállate Vieja Vea Ven acá Ven acá Ven acá Eso Dale, dale Zora Dale Eso, eso A la perra maldita Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Eso es, eso es Eso es, eso es, aquí estamos bien Aquí estamos bien, ¿dónde está esta perra? Eso es, ahí dale Dale, dale, soledad, dale, dale Ay, barco pirata Ahora sí, perra, ahora sí, ya valiste Madre, hija de la chingada, te voy a dar con un barco pirata Y Dale vuelta, Zoraida Dale vuelta, Zoraida, dale vuelta, Zoraida Para allá, eso Eso, Zoraida, ¿dónde está la perra? Está allá, está allá Eso, muy bien, ahora para acá Para acá, dale, dale Rebótala a la pendeja, para que ya se le bajen Los huevos de, ay, nadie me rescató Ay, voy a hacer mal, les voy a querer matar a todos Eso, muy bien, muy bien, Zoraida, muy bien Eso, eso, pinche vieja Ya relájate un chingo ¿Cómo que nadie vino? Pues aquí estamos, pendeja ¿Qué crees que estamos haciendo? Estupidita Ay, no, hombre Si cuando una se pone sus moños ¡Se los pone! Pero hay que bajarle los huevos a esta pendeja Como de que, ay, nadie vino Nadie vino ¡Órale, Zora! ¡Maldita! No mames No mames ¡Ay, maldita vieja! Ya me está aventando el poder, eh Ya me está aventando el poder ¡Aquí estás! Ven acá, ven acá, ven acá No te mandes desapareciendo, pinche vieja ¿Qué es eso de andarte desapareciendo como pinche fantasma? No eres una fantasma, no eres una fantasma ¿Eso? ¿Eso? ¿Ahí estamos? ¡Corre, corre, Soledad! ¡Dale, dale! Enfócala, enfócala, enfócala Y dale a la pinche vieja dramática Ya, deja de andar haciendo drama Pinche vieja ¡Ahora sí! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, Soledad! ¡Ay, ay, ay! Soledad Aquí está ¡Ay, me choca cuando se hace varias! Aquí está la original Aquí estás, pendeja Aquí estás Dale, dale, Soledad ¡Muy bien! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ay! ¡Ay, madre santa! ¡Y, muévete! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Eso Eso, Soledad Eso ¿Dónde está esta vieja? ¿Dónde está esta...? ¡Aquí estás! ¡Ay, pinche vieja! ¡Ven acá! ¡Deja de andarte de esa...! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven, ven acá! ¡Ven acá, pendeja! ¡Ven acá! ¡Eso, dale! ¡Sale, Soledad! ¡Dale, Soledad! ¡Más! ¡Más! ¡Ay, ay! ¡Eso, dale, dale! ¡Muy bien! ¡A juego! ¡Ay, no, madre! ¡Ay, vista! ¡Me ardieron los ojos! ¡Mira nada más! ¡Ay, lo bueno es que tengo mi tecito que me calma, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Sácate la oscuridad! ¡Ya! ¡Ya estás bien! ¡Ya estás bien! ¡No andes jorobando! Que mira, que quisimos venir a rescatarte Y tú cuando... ¡Ay, nadie vino! ¡Ay, yo estoy muy desesperanzado porque nadie viene a buscarme! ¡Voy a hacer todo un drama! ¡O sea, ya! ¡Bájale de huevos, escuinclababosa! ¡Ya! ¡Uy, no! ¡Se la volvió a tragar la mega hambria oscuridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok! ¡No! Hundida Hundida Deprimida En un mar de oscuridad Depresión Que te presiona El corazón ¡Pero una luz! ¡Una luz! ¡Una estrella! Ahí es el fin Porque tú quieres, eh No, morra O sea Si uno se da al catre Solita se da al catre O sea Ven, ven Vamos Ven, ven Ven Porque yo te voy a ayudar Porque estoy aquí para ti Pero tú también ayúdame a ayudarte, morra O sea Ok, ya la rescatamos A la acuífera Y ya la hemos llevado a la playa Ay, sí, muy deprimida Pero pues Bien a la moda, ¿no? La pendeja A ver, Acqua Creo que nos debes a todos Son una... ¡Oh! ¿El niño güero? ¿El niño güero? Ok, todo esto fue para rescatar a Acqua No lo sé, tú dime Sí, sí lo son Nos comenta Mickey que sí lo son ¿Cuándo se caerían a la oscuridad? Pues Ya, te rescatamos Te rescatamos Ya, rescatada estás, chava, eh Rescatada estás Ay, bueno, pobrecita Ay, mi Zora Sí es lindo Zora, eh Es medio pesado Es medio pendejo Pero pues tiene buen corazón Ok, entonces toda esta aventura Fue para rescatar a Acqua Para que Zoraida Encontrara Como que la fuerza Que había perdido en algún otro juego Yo supongo Y ya pueda Rescatar a Acqua Ok ¿Y aquí dónde es? ¿Esto es donde Jensi? ¿Ya no me acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Criento, chicas! Pero, hombre ¿Por qué me elegirías? No puedo dejar que los chistes Seguirá el viento de esto ¿Me entiendes? ¡Oh, lo veo! Es porque yo me he perdido ¡Eso también me he perdido! ¡Eso también me he perdido! ¡Eso! ¡Criento, chicas! Ok, entonces, mira Real talk Backstabbing a esos chistes Sería estúpido Si se descubrieran Que son los chistes de los chistes Quiero decir ¿Qué está dentro de mí? La perdonación ¿Eh? ¿Por qué? Men like us In the pursuit of science We sometimes make terrible mistakes Lose sight of our mission To help people But now I can help someone With my research Now I can atone I'm not a scientist Wait, wait, wait Come on, dude I'm useless I'm chicken We're not friends I can count the number of times You and I have hung out on one hand Less than one hand I didn't even know you in the old life Fine, fine But listen No way It's true The whole thing was his idea De quien Huh? No stinking way He wants to atone too But he is one of the chosen So his hands are tied Okay Hence my actions on his behalf Hence my need for you to act on my behalf Should all go awry As you said We are far from friends No one would ever suspect you Ah, okay, 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 okay So I'm not doing any fighting El va a estar como que tras bambalinas Haciendo algo And more importantly No bench warming Hmm Okay, okay, okay Yeah, baby Sign me up Al parecer todo mundo aquí Tiene un problema O sea, los malos Con no hacer algo Demix Se llama Demix Okay Okay Y ahora Esto es donde están los otros Investigando, ¿no? Sí, estos Roxxas es el niño güero Ah, ya reconstruyeron el corazón Necesitamos un cuerpo Para poner el cuerpo de Roxxas Y separar A Roxxas De Sora Creo que te van a estar Creo que te van a estar Depende de mi vanitas, ¿no? No, Ventus Jack, ¿trae Trae un cuerpo a este cabrón? Oh, buen lugar ¿Te quiere? ¿Demix? ¿Es eso tú? Hey, Zaxian Long time Tienen unos nombres muy raros Zaxi, Zuxa, Zaxian, Demix Ventus, 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 Ventus Pero, como... No puedo crecer la sensación De que he habido Habitado de hablar, ¿sabes? Tenemos que tener un chat Wow ¿Qué? Oh, desculpe, desculpe Estoy adelante Estoy de acuerdo Estoy en realidad Aquí En una misión secreta Aparentemente Estoy tan De todo Que soy Solo el Para manejar Una entrega especial Ok, también es medio menso ¿No? O es parte de su plan Decirle a todos Su plan ¡Tadá! ¡Mastor Enzo! Ah, bien conocido pequeño Enzo Solamente voy a reaccionar A lo que está pasando Porque no entiendo muy bien Que nos abandonaste Yo era solo un niño Pero debería haber conocido mejor Estoy realmente, profundamente desculpado Creo que lo que importa Es que reconozcas el error Paz, Enzo Es yo Que fui consumido Con la maldición Que te falleció En mis obligaciones Como tu mentor Me lo besa Ah Ay, ¿qué es? Ah, ah, ah So, ah Are we cool To get on with things here Ok, pero este cabrón Está, está con el otro güero Dios mío, un presente De Vexit Uno fue todo Que podía manejar Para el tiempo Pero hey He figured You guys Would know What to do with it Es un cuerpo Pero de quién O cómo Un vessel Ok ¿Quién es este? Ok Y ya tenemos a Aqua ¿Y ahora qué? ¿Qué procede? ¿De dónde estamos? ¿Otra vez en la oscuridad? ¿De la oscuridad? ¿De la oscuridad? No, no No quiere No quiere Ventus Pero Ventus está dentro de mí, ¿no? ¿Qué sucede? Ay, no estoy entendiendo O sea, esto está muy enredado Ok Wow Qué padre está esto ¿Todo bien, Aqua? Aguada Tú eres Aguada Aguada Ay, la Aguada ¿Qué pasa, Patricia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está tomando? Está conectando el corazón Con el otro corazón Y está haciendo una magia Muy poderosa Oh, oh Oh, oh Oh, oh Wow Ok ¡Ok, ok! ¿Qué? ¡No mames! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se llama esto? ¡O sea, es un mapping! ¡Qué perra! Ok, ya entramos aquí al castillo mapeado ¿Y aquí dónde es? ¡Supongo! Si tú lo dices... ¡Ah, ok! ¡Ya voy a jugar! Ok, porque llevamos como media hora de solamente reaccionar a lo que está sucediendo y que... ¡Ah, no tengo nada! ¿Qué es esto? Ok, no puedo hacer nada solamente debo de correr Y estamos aquí porque venimos a ver a Ventus, ¿no? ¿Tengo cámara? Sí, sí, tengo cámara A ver, chicos Sí, 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 sí Ahorita Esta vieja Tengo que ir a tomarle una foto A ver este... Aquí, aquí te ves, perra Aquí los tres ¿Sale? Porque... Sí, 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 sí Patricia Patricia A ver, a ver, tú ven Ven, ahí, ahí Tú como de que... Ay, me estás tomando una foto Como de que no me doy cuenta ¡Tras! Ahí estás Muy bien ¡Gracias! Estos no serán... Estos no son... No son... No, ¿verdad? No, no Ok A ver, aquí hay esto Y de este lado Hay otra Ok, vamos a escoger esta Vamos a ver para dónde nos lleva Supongo que han de ser las mismas escaleras Sí, sí lo son Ay, esto parece una iglesia Ok, aquí no hay... No hay emblemas de nada Aquí hay una puerta Aquí hay otra puerta Y aquí... Por aquí entramos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, a ver, quiero ver qué es esto Nada Ok Eh, de este lado ¿Qué es lo que tenemos? Tampoco tenemos nada Ok, tenemos que ir hacia... Ah, esto es como una sala de trono Es como una sala de trono Ok, pues... Uy Ahí vamos a la sala de trono ¿Quién es ese? ¡Rosa! ¿Qué hace Rosa ahí? ¿No era yo mismo dentro de mi corazón? ¿Del corazón que estaba dentro de mí? ¿O algo? Ah, no Ventus Wey, los confundo, cabrón Ok Ventus es el niño güero Ok Fin Wake up Open your eyes Despierta O como a Aurora Despiértala con un beso de amor verdadero Oh, 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 oh Su corazón está dentro de mí ¿Quién es este? La parte mala de Ruco De Ruco De Rico ¿Por qué estás aquí? Vanitas Vanessa Oh, I'm sorry to interrupt your touching reunion But surely you won't begrudge me a moment with my brother ¡Uh! Ay, espérate, espérate, Zoraida Sí, no O sea, obviamente no No le ibas a hacer nada, Zoraida Por favor ¡Uy! Ay, este perro se mueve mucho Ok ¿Qué? So, Venti-Wenti Quiere seguir dormiendo ¿Qué voy a hacer con ti? ¡Claro! ¡Uy! Aguada, Aguada Espérate, Aguada No Sí, no, Aguada ¿Cómo crees? ¿Cómo que estás viendo y no ves? You better settle down there, master Cálmate, maestra, eh Cálmate, maestra Aqua I'll handle him No I'm ending this Sí, claro, ya es la chingona Uy, qué perra No nos va a dejar entrar ¡Qué perra la Aguada! ¡Aqua! ¡Ah, y voy a ser yo! Ok, qué huevos Espérense, no mamen A ver A ver A ver, ven acá Ven acá Ven acá, pendeja Ven acá ¡Ay, Dios mío! Ven acá, ven acá ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Suficiente, perro! ¡Suficiente! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¡Cura! Ahí está, gracias ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Muévete! Oye, este perro está perro, eh Este perro está perro ¡No, no, no! ¡Muévete, muévete, 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 chata! ¡Ay, este güey me echa unos poderes como los míos! Como los míos, ya veo ¡Uy, uy! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ay! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Muévete, muévete, muévete, chata, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cura! Eso, eso, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esquiva, esquiva, esquiva y ataca Esquiva y ataca, esquiva y ataca Eso, 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 dale Dale chata, dale chata, dale maestra Dale maestra, dale maestra, eso Muévete, muévete, muévete Uy, 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 uy Ay, esta perra, no No, 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 no Muévete, muévete Ahí estamos, ahí estamos Ah, es que eso es la maestra del agua, ¿verdad? Ah, me tengo que acercar a él Claro, lo olvidaba Ven acá, ven acá, pendejo Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Muévete, muévete, muévete Ahí estoy, muévete, muévete, muévete Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Muévete maestra, muévete maestra, muévete maestra Eso, maestra, maestra Maestra, 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 maestra Dale, 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 dale a este pendejito Este pendejito no me va a ganar No me va a ganar, yo soy una perra Uy, no, 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 no No, 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 no Va, eso, dale, dale Ay, ay, Dios mío Pinche cabrón No, 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 no Muévete, muévete maestra, muévete maestra Uy, muévete maestra, muévete maestra Maestra, 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 maestra Ay, ay, Dios mío, no Hija de tu madre Eso, eso va Dale, 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 dale maestra Muévete, muévete, muévete Eso es, eso es maestra, muy bien Ay, si no, si no supiera usar mi Chingadera Mi poder de cura Estaría perdida, perdida la maestra Ya, ya mero, ya mero maestra Ya mero, maestra Eso, vamos, dale, 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 dale ¡Eso! Y le di con mi baile de agua, eh No mames Sora, ahora sí has algo Sí, pinche Sora, hubieras ido por el cuerpo de este cabrón Aguada, 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 Aguada Ay, no, 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 no Zoraida, 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 salgo Ay, no La maestra Aguada, no Ay Zora ¡Aquua! ¡Oh! Mi corazón Mi corazón ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, aquí empecé yo el juego! Pe, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Esa es, es la maestra Aguada Ese soy yo Ajá, ajá Patricia Tengo que despertar Sí Dime qué hacer El poder de despertar El poder de despertar Está dormido El poder de despertar Ok Y lo está llamando Con el corazón Y es cuando alguien realmente lo necesita Ok, ahí estoy Yo En la realidad del vitral Y ya lo abrí Con mi llave Ok Ok No entiendo qué está sucediendo Ok, ok Se hizo una Un keyhole Y vuelan gabeotas Oh, my God ¡Oh! Y ahora soy Ventus Y ahora es el vitral de Ventus Con su corazón Y ya le doy su corazón Al cuerpo de De, de Ventus Que está ahí Sí Ahí está su corazón Ya salió porque estaba en el vitral De, de Ventus ¿No? Sí, creo que sí Ok ¿Y ya se lo di? Sí Sí Ya le di Ya le dio su corazón A Ventus Uy, 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 uy ¡Agua! Y dijo que era su hermano Es tan bonito Que le había quedado su domo Se me atravesó Un tosido Ok ¿Listo? ¿Listo, Soledad? Vamos a darle entre todos Entre todos le damos Esta pendeja ¡Ah, pinche! Hagan otro domo ¡Hagan otro domo! Tres guardias Es más que me preocupo En el frente Pero ahora Que mi hermano Está awake Estoy seguro Que él va a venir Para visitar Ok, Vanitas Es hermano de Ventus Acqua ¿Estás bien? Maestra Aguada Casi me la matan Hola Este Estuviste en mi corazón Todo el ¿Qué? ¿Estás Sora? Sí ¡Hola, Ventus! ¿Qué pedo? Entendé Estás mi segunda oportunidad ¿Eh? ¿Qué? Eso no lo entendí Call me, Ben Eso no lo entendí Ay, pensé que era Pensé que era otra persona Buenas noches ¿Aqua? Ok O sea, todo bien, ¿no? Creo Porque Sora salió así como en Te voy a comer la cara Ok, maestro Jensid Ya tenemos a Eh, eh, eh ¡Wow! Tiempo Ventus La maestra Aguada Riku Miki Trivilina Sora Ay, estos que están enamorados Pero no me acuerdo quiénes son Son Uno de ellos Si es Si es Roxas, ¿no? ¿O no? No me acuerdo Ok Ella trae el cabello largo Se lo cortó Ah, ok Hoy Kiblet Assembled Sora Riku Donald Goofy Mickey No puedo agradecerte suficiente por lo que has hecho Y tú, Agua Y Ventus La maestra Aguada Y Ventus Estamos honrados De haberte vuelto Ok No, hombre, es que andabas De un mamón No, mira de nada Terra Terra creo que estaba Adentro del cuerpo O del corazón O la fregada De Riku ¿No? Porque cuando ella despertó Dijo Ventus, Terra Y eran Riku Y Zoraida ¿No? Sí ¿Quién es Riku? ¿Quién es Riku? No, no te preocupes I know that I let you down No Just the opposite Did you know Riku Is a true Keyblade Master now? That's wonderful Good for you Ay, como de que no Tengo un chingo Ay, no Yo debería así de ser Tengo la de La del zapato La de Rapunzela Todas La de Rapunzela Lea y Kyrie Hey there And that's future Keyblade Master Kyrie Kyrie Ah, Kyrie es esta niñita chiquita Hola Incredible It is you You know her When you and I first met in Radiant Garden The Unversed tried to attack a little girl Do you remember Oh gosh That little girl was Kyrie I guess it must have worked The spells that I cast on you I'm sorry Those days are hazy for me No, estabas muy chiquita But it sounds like I'd have been in trouble without you So thank you Please You were really very little Anyone would forget Hazy memory or not This is all very touching guys But where do I fit in Ven looks just like Roxas Ben 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 is Roxas Ah, ok, ok El tampoco sabe Roxas Roxas Está Adentro De Ventus O algo así Ok, vamos a ver Or is it Roxas looks just like Ben Who is just like Who is just like Ben Ok, que se ven igual Ok Porque eso te está clavado Pues es un modismo muy de allá, ¿no? And now I have to explain all of that to him Which is in itself a crazy long story No, explícame la mía Explícame la mía, por favor And Apparently everybody already knows everyone And this is an insane amount To get memorized El me representa El me representa Sorry, Lee Yo soy Lee You remember me? Yeah, of course We're friends I can't believe you became a keyblade wielder just like me Hmm, ahora resulta que somos compadres Yeah Axel You know Ben? Axel? ¿Quién es Axel? Sí, sí, sí Major Brainyck ¿Huh? Now who? Not to worry, folks To help us out I've given each of you a gummifone Ay, qué bueno They've got summaries of everything that's happened so far Ay, qué bueno Un resumen, ok If you'd like And if anyone has any questions We can call each other No, hombre Porque eso es tu enredo, eh Ok He's always prepared Es que nos hubieras dicho eso desde el principio, Pepe Well, we've got our seven guardians Ah, ya somos siete Yeah But I do wish that Roxas and Naminé and Terra could be here with us too Since when do you mope, Sora Come on Terra's gotta be with the organization Which means we'll have a chance to save him Ok Leave it to Ven and I We'll bring him home Ok Yeah I made Terra a promise I said I'd be there for him when he needs me And now I'll figure Roxas out He'll be with Roxas No know how, but I'll get him back Ya no me acuerdo quién era Roxas Bueno, Rosa Naminé is right here safe with me Ah, Naminé está dentro de ella I know that we'll find a way to help her Está dentro de ella Pero todo bien Todo bien Tú tranqui, eh Tú tranqui Mira, si yo tenía adentro de mi corazón a Ventus Kyrie's right We're all in this together, Sora And Donald and I are no keyblade wielders But we'll always be right there to help keep you steady Ay, que son los mejores ustedes, eh Not just now, but always Ay, Trivilina Trivilina es más lista de lo que parece, eh Y Donald tiene más corazón de pollo de lo que se ve Je, es un pollo Mira, de tres se hace apenas uno Pero como en forma bonita Risas, risas, muchas risas Que todos nuestros amigos no pudieran estar aquí Pero nuestros siete guardiános de la luz Se han unido Ok Quizás podrías decir Que tenemos nueve guardiános Con Donald y Goofy Sí, no, hombre Ellos me ayudaron un chingo, eh Ok Ok Y ya salimos de aquí De Jensid Con la Maestra Aguada Ok, ya Las estrellas aquí son tan bellas Yo lo he noticido cuando llegamos Sí Nos hemos ido sin esto por tanto tiempo Ah, no, Ventus, sí, Ventus Lo sé Por el parecer también se llama Axel De alguna manera Recuerdo mucho sueñar De ti y Terra De Sora y sus amigos también, creo Y había algunas personas que no reconozco Oh, y Víjate a estos criaturas extraños Es como He sido parte de alguna gran aventura Pues sí lo fue, ¿no? Porque estaba dentro de mí He estado en lugares también Pero bastante pronto Las cosas volverán al normal Ah, ok Ok, ok, ok ¿Qué es esto? ¿Una estrella? Vamos a compartir historias Cuando Terra está vuelta Sí, sí, sí Oh Oh, ¿esas estrellas no estaban en su vitral? Creo que sí Ok Ay, esta perra Sí, sí Dije ¿Ya habrá terminado el juego? No, pero No, y falta lo de la caja ¿Verdad? ¿Sí es cierto? Ok ¿Dónde estamos? ¿En Villa Cratusculo? Nuestro search Ends today ¿Oye? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No puedes encontrar The Unfindable? The Box Does Not Exists Yo sabía que nos llevó a un rato. Silencio, imbécil. Quiero decir que la caja no existe ahora. ¿Eso es algún tipo de riddle? ¿Para dónde deberíamos estar mirando? La luz y la oscuridad se convirtieron. Una guerra de la llave está en nosotros. Necesitamos esperar a ese momento. No importa los victorios, la caja será revelada. ¿Eso es? ¿Cuándo es mi gran momento? Lo tendrás pronto. Una vez que tengo la caja, nuestro trabajo real puede comenzar. Mira, qué afición tienen todos con las paletas, eh. Bueno, que también a mí me encanta la paleta de fresa de la mitracana de agua. Bueno, Roxas. Debería haber estado allí para ti hasta ahora. Pero aquí estamos. Ya se me olvidó quién es Roxas. Ah, Roxas y Terra. ¿No? ¿No? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué? No estoy aquí para luchar. Relax. Ya lo había visto. ¡Hey! No puedes comer todo esto. ¿Por qué compaste tres de ellos? Uno para Roxas. Y dos para buena suerte. No, pues para la tierra. Porque me sentí como lo, ¿ok? ¿Por qué estás aquí? ¿Lo recordaste? En el momento en que todavía éramos amigos, usábamos en el castillo. Sí. Y hicimos un amigo allí. Una niña. Aquí hay tan solo. Pero yo no. Yo no. Ok. Pero yo no... Ok. No. Ok. 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 Icky jobs for Xemnas, I couldn't keep up with you following Xehanort's nobody was the only way to discover what happened to her, she was his lab rat, la chica, ok, so, you found her, I helped you rise up the ranks, so I hope it paid off, I'm afraid not, nary a trace, ok, I started to wonder if we'd imagined her, maybe she never existed, and then, in time, I awakened to a new purpose, I realized I could be stronger, well then, you blew it, wise up already, and just quit, face it, Roxas is just like our other friend, gone forever, you need to accept that, you wish, I'm getting her back, all of them, especially Roxas, I'm even dragging you home, the marks under your eyes, they're gone, yeah, don't need them, always told you they'd stop you from crying, the upside down tears, would you get lost, I'll clobber you tomorrow, hmm, I expect no less, how long? how long? how long? how long have you known that I was with you, you did save me, Terra, no? puta madre, no se quien eres, hmm, I think you came along for a reason, I didn't make much of myself as a replica, ok, this is a replica, I was a failure, and after you and Sora moved on, my body fell to ruin, and the darkness took my broken mind, I was all ready to give up and let it happen, and then you showed up, you took that as a sign? hmm, I'd rather face my end with you than in darkness, ok, that's, what you want? yeah, but I'm not done yet, got one last thing to see through, what? take the time you need, ok, he'll be there, he'll be there, he'll be there, he'll be there, why is Riku all alone? he said he needed time to himself, but he's talking with this guy, let's let him be, 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 here, what? ah, what is that? a guy estrella? oh, ok, I want to be a part of your life no matter what, that's all, ok, this niña ama a Zoraida, what is this? Kyrie, I'll keep you safe, Kyrie, Kyrie, I'll keep you safe, Kyrie, 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 let me keep you safe, ok, dibujos rupestres en alguna cueva, ah, se están dando las gallestrellas, ok, si es que son galletas, porque si tienen forma de estrellas, pero pues quien sabe, ok, besalo tontuela, o no, no se, como tu veas, los corazones unidos al suyo, ok, ya después de una hora de cutscenes, y de dos veces que jugamos, a una nueva zona, ok, 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 a cual, ajá si, ok gamers, pues ese ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, fue muchísimo, más, obviamente, puro cutscenes, que lo que jugamos, pero estuvo padre, porque ya, eh, entendí un, o sea, antes entendía un 1% de toda esta historia, ahora entiendo un 1.1, que ya medio ubico a quienes son los buenos, y quienes son los que así, ya sabes, ok, pero, pero, pero todo bien, todo bien, todo bien, ya pudimos rescatar a la maestra Aguada, ya también rescatamos a Ventus, que yo pensaba que ese güey era Roxas, no me acuerdo quién es Roxas, pero lo voy a buscar, obviamente, porque digo, puedes ir a quién estoy rescatando exactamente, porque no te ubico, chao, pero así, así soy, eh, así soy, o sea, yo veo una cara, me le cambian el cabello o la ropa, y ya eres otra persona completamente diferente, o sea, yo Sailor Moon, se dice, wow, con esa transforma, nadie la reconoce, o sea, más o menos, más o menos, pero sí. Y pues nada gamers, ese ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, y compartir este video con todos sus amigos, para que cada vez seamos más y más gamers, y nosotros nos vemos mañana, solamente las Miembras, en el martes de Miembras, que vamos a andar jugando ahí en el Switch, solamente ellas tienen mi código de amigo de Switch, y solamente con ellas puedo que sí, Mario Luchas, que sí Mario Carreras, que sí Mario Ping Pong, que sí Mario el otro, que sí Yoshi, que sí todo lo que tenga que ver con Switch, a veces también de Play, pero solamente las Miembras tienen mi código de amigo de Switch. Entonces, nos vemos mañana, que tengan dulces sueños. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.